El hemisferio norte y el hemisferio sur También es perfectamente sabido que ahora estamos viendo los resultados de una globalización desmesurada porque si antes los virus y las bacterias patógenas viajaban en carabelas, ahora viajan en un jet 727 que en unas cuantas horas puede atravesar el océano. Y llevar a las personas enfermas o llevar a los patógenos de un continente a otro sin ninguna dificultad. Desde luego que el dolor individual y colectivo que la pandemia actual nos ha causado es verdaderamente ilimitado. Y nos ha costado mucho trabajo comprenderlo porque en buena medida todos los que estamos ahora en este planeta somos hijos de la época de los antibióticos. Somos hijos de una época en donde nos acostumbramos a la idea de que era suficiente ir con el médico, era suficiente ir con la especialista para que nos recetara una inyección o unas pastillas que nos permitieran acabar con una infección. Empezamos a tener dudas al respecto cuando se presentó la epidemia de HIV-Sida hace 40 años y hay que recordar que en cuatro décadas no hemos sido capaces todavía de desarrollar una vacuna en contra del virus del Sida. Cuando empezó a desarrollarse la pandemia, lo que ahora llamamos la pandemia del SARS-CoV-2, de repente con una rapidez verdaderamente inusitada, nunca antes vista en la historia de la humanidad, los científicos rápidamente pudieron secuenciar el genoma, pudimos empezar a comprender las intimidades moleculares de un patógeno minúsculo tan pequeño que incluso a muchos científicos, a muchas colegas, les cuesta trabajo comprender su verdadera dimensión. Y nos dimos cuenta rápidamente que había una serie de puntos de la biología del virus que nos permitían en principio atacarlo. Sin embargo, hay que decir que a la fecha carecemos aún de una buena terapia, de un buen antiviral que permita salvar a la gente que está enferma de los problemas asociados con las formas graves de la infección. ¿Qué es lo que ha pasado en realidad en este momento? Bueno, de lo que nos hemos dado cuenta es, en primer lugar, de que la salud es un privilegio de clase. En todo el mundo y pasadas las primeras etapas de la pandemia, han sido claramente los sectores menos protegidos de cada sociedad, los pobres, los que no tienen acceso a buenos sistemas de salud, los que han sufrido más la pandemia. Hemos padecido problemas económicos verdaderamente ilimitados porque el confinamiento que es ciertamente útil para frenar una pandemia ha resultado también, sin embargo, un instrumento muy terrible, eficaz y terrible por su eficacia para acrecentar las divisiones entre los sectores más débiles de todas las sociedades y las partes más privilegiadas. Eso es perfectamente claro, por ejemplo, con los llamados hispanos en Estados Unidos, con la minoría negra, con las minorías indígenas en el continente americano, y es perfectamente claro que eso nos es una llamada de atención para que en el futuro podamos resolver las cosas. Si uno revisa la historia de la humanidad, digamos, en términos de su literatura, como bien dijo Mary Bird, una de las grandes especialistas del mundo heleno, desde la historia de la literatura occidental comienza precisamente con la historia de una pandemia, precisamente con la historia de los soldados griegos que están sitiando Troya, que se ven víctimas de las flechas de Apolo, que en realidad ahora podemos entender sin ningún problema como una metáfora de una epidemia que los ataca. Y de ahí en adelante hay una sucesión verdaderamente atroz de enfermedades y de pandemias que han afectado a todo el mundo. Basta revisar, por ejemplo, las crónicas japonesas del siglo XVIII con las epidemias de sarampión, basta pensar, por ejemplo, en el de Camerón, para... Gracias. 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 Gracias.